presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido muy buenos días santiago marmolejo buenos días a la mesa de trabajo buenos días a todo el magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar buenos días compañera gloria aldear que también nos acompaña en la mesa de trabajo y bueno aquí estamos para conversar de todo lo posible que se viene viviendo en el magisterio colombiano empecemos presidente preguntándole cómo avanza ese proceso de negociación entre el ministerio de educación y fecode pues bien el proceso de negociación ha sido bastante tortuoso ha sido bastante dispendioso por la dilatación que ha tenido el gobierno nacional sin embargo el pasado miércoles debido a que fecode se paró de la mesa y suspendió la negociación exigiendo que se sentara ministerio de hacienda departamento de la función pública pero también ministra de educación el día miércoles se logró avanzar en varios propósitos asistió el viceministro de de hacienda el director de la función pública ministra de educación y viceministro de educación en ese sentido fecode planteó cuatro temas fundamentales a resolver en el mediano plazo por ejemplo el tema de la nivelación salarial fecode presentó presentó propuestas propuestas muy importante para el magisterio del cesar de valladupar y de toda colombia por ejemplo en nivelación salarial hoy fecode plantea que para este año 2023 la nivelación salarial sea cuatro por ciento dos mil veinticinco cuatro por ciento dos mil veinticinco cuatro por ciento lo que indica que la nivelación salarial la propuesta de fecode que para los próximos tres años sea del doce por ciento obviamente es una propuesta luego viene la puja la negociación para ese tema pero también fecode le plantea al gobierno un aumento de la bonificación pedagógica bonificación que también fue conseguida en las calles por nuestra federación colombiana de educadores fecode que hoy está en el diecinueve por ciento fecode plantea un aumento del veinticuatro por ciento en el dos mil veintitrés veintinueve por ciento en el dos mil veinticuatro y treinta y cinco por ciento en el dos mil veinticinco sumado a eso fecode le exige al ministerio de educación nacional la expedición inmediata del decreto que reconoce los efectos fiscales para ocho mil educadores de los cursos de la sdf tercera corte esa es otra de las propuestas que fecode le planteó el pasado miércoles a esta mesa conformada por la ministra vice ministro de 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 hacienda pero también un tema importante marmolejo y magisterio del cesare de valledupar es la inmediata convocatoria de los ascensos y reubicación salarial para el magisterio regidos por el decreto ley doce setenta y ocho en el entendido que llevamos cinco años con el escalafón congelado entonces estos cuatro temas deben resolverse el próximo martes donde se reúne nuevamente dicha comisión del gobierno nacional y nuestros negociadores por parte de la federación colombiana de educadores fecode esperamos que hayan avances sustanciales por el bienestar del magisterio y obviamente eso va a redundar también en nuestras familias sabemos conocemos que hay sectores que hoy están transversando muchas informaciones pero invitamos a los maestros que estén atentos a los canales institucionales de fecores y de aducesar y de los sindicatos filiales que es de donde debe salir la información oficial muy bien presidente eso a nivel nacional y a nivel regional como avanzan estas negociaciones bueno sin lugar a duda las negociaciones a nivel departamental y municipal bueno con el departamento hemos avanzado en algunos puntos hemos acordado algunos temas han tenido voluntad de sentarse con la organización sindical y con otros sindicatos que están en la mesa ha habido receptividad por parte de la secretaria de educación secretario de hacienda departamental departamental secretaria de talento humano del departamento ahí hemos avanzado en unos temas faltan unos temas por concluir faltan dos bloques y obviamente esperamos que esta esta semana que inicia le demos culminación a ello con el municipio de Valledupar definitivamente ha habido una desidia una mamadera de gallo de verdad no ha habido respeto responsabilidad la secretaria de talento humano el secretario de educación el alcalde en general han desconocido y han venido aplazando reiteradamente la la negociación en las diferentes mesas por eso desde Aducesar le hacemos un llamado al alcalde Melio Castro que tenga de presente a las organizaciones sindicales que hemos presentado propuestas para el mejoramiento de la educación pública y obviamente para el mejoramiento de nuestros maestros hemos visto una dilatación y como dije se dice coloquialmente le han venido bailando el indio a los sindicatos que han presentado pliego de petición Presidente Jorge Luis Rivero Larios venimos de un exitoso paro departamental de educación por el tema de la salud sin embargo hoy amanecemos con que se ha prorrogado hasta el mes de octubre el contrato con el operador que tiene que decirnos con respecto a esta situación que afecta al magisterio cesarense bueno sin lugar a duda el tema de la salud es un tema de nunca acabar y desde FECODE desde Aducesar hemos venido luchando para el mejoramiento de la salud del magisterio colombiano y obviamente del magisterio del cesar en efecto en efecto el pasado 10 y 11 Aducesar convocó un paro departamental dicho sea de paso fue un paro exitoso donde visibilizamos la problemática del pésimo servicio de salud que hoy nos presta la Foscar CUC SEMA anteriormente médico preventiva un servicio que se ha venido deteriorando pero además visibilizamos otras problemáticas tanto en el departamento del cesar y en el municipio de Valledupar como la falta de aseadoras celadores amende administrativos y faltante de maestro con relación a la pródoga desde Aducesar hemos venido rechazando que esto se diera porque eso sería premiar a los actuales prestadores que le han venido incumpliendo al magisterio colombiano al magisterio del cesar y de Valledupar por eso hoy rechazamos que se haya venido dilatando el proceso de la licitación porque hay que tener en cuenta que el pasado 30 de diciembre se acordó en el fondo una norma a través del acuerdo 05 donde se dan los lineamientos para esta licitación sin embargo de manera premeditada los tres integrantes del fondo han dilatado el proceso y hoy han votado una nueva prórroga para extenderle hasta el mes de octubre a unos prestadores que le han venido incumpliendo al magisterio colombiano y obviamente del cesar y de Valledupar la rechazamos pero ya es una decisión tomada pero estaremos muy atentos de que esa prórroga de verdad sea condicionada y sea vigilada por la superintendencia y obviamente los órganos de control el próximo 26 de mayo habrán elecciones a nivel nacional para escoger delegados a fecódeo y la cut ¿cómo avanza este proceso en el departamento de cesar y cuáles son sus aspiraciones las aspiraciones del sector independiente del magisterio bueno sin lugar a duda desde aducesar hemos estado muy juicioso la junta directiva ya tenemos todo preparado para que estas elecciones este proceso democrático sea exitoso en todo el departamento del cesar Valledupar y obviamente hemos predispuesto toda la logística para que el próximo viernes 26 de mayo se dé las elecciones en calma en completa armonía y le hacemos la invitación a todos y cada uno de los maestros afiliados a nuestra organización a que participen libre soberanamente a votar por los candidatos de su preferencia y obviamente desde aducesar siempre garantizamos estos procesos democráticos y estaremos muy atentos a ello en cuanto a nuestra participación quiero decirle a todo el magisterio del cesar de Valledupar que hoy vamos respaldando y vamos en segundo renglón de la lista número 16 en el tarjetón encabezada por el compañero Luis Grimaldo Mejía número 16 en el tarjetón para el comité de FECODE pero también vamos respaldando a la CUN nacional al compañero Fabio Herrera Martínez con el número 80 en el tarjetón así mismo vamos respaldando al Congreso Federal de FECODE al compañero Jimmy Portillo pero también al Congreso de de CUC al compañero Santiago Barrio con el número 214 Jimmy Portillo 109 pero también llevamos a una dama al comité ejecutivo de la CUC departamental Yané López Pérez con el número 911 esas son las planchas que hemos venido respaldando obviamente el movimiento independiente lleva otras planchas a nivel sectorial por otros municipios y obviamente estamos trabajando para que todas nuestras planchas a delegados y obviamente a la CUC departamental Comité Ejecutivo Nacional de FECODE Comité Ejecutivo de la CUC salgan airosas porque son candidatos probados en la lucha 26 de mayo marcamos el número 16 Luis Grimaldo Mejía Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento un saludo a los maestros y maestras del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar Santiago creo que es oportuno por parte de esta oficina jurídica de Aducesar entrar a hacer unas aclaraciones para que este mensaje de alguna manera sea soporte de aquellos docentes que pues se les pagó se les reconoció la prima de antigüedad nosotros hemos sido claro hemos sido hemos tenido una línea jurídica en aclarar que esa prima extralegal pues por la forma como se concedió en el municipio de Valledupar por parte de este ente territorial certificado en educación marcó de alguna manera digámoslo así un hito en cuanto a esas primas extralegales porque lo digo de esta de esta manera es el único caso que hay en toda Colombia porque es la única prima extralegal reconocida mediante un fallo judicial del contencioso administrativo del tribunal contencioso administrativo del Cesar pero aquí voy ya con el tiempo que ha transcurrido seguramente van a comenzar a generarse algunos fallos algunas situaciones si que de alguna manera no van a ser uniformes y en eso pues quiero mandarles un mensaje de tranquilidad por la siguiente situación nosotros le hemos dicho a los docentes del municipio de Valledupar que hay un tema de la prima antigüedad que no se ha tenido en cuenta y es el siguiente la prima antigüedad no solo hoy depende del fallo judicial que es lo que tanto nosotros estamos esperando y que hoy tiene un tránsito procesal en el organismo de cierre que es el consejo el consejo de estado pero hemos olvidado que aquella situación es una situación particular y concreta que está dispuesta en unos actos administrativos que fueron emitidos por el ente territorial municipio de Valledupar ¿por qué les digo esto? hombre porque de alguna manera si esos actos administrativos así existan fallos que ojalá no sea así pero si se llega a presentar las situaciones donde los fallos sean adversos ahí lo que se estaba pidiendo era una simple reanudación del pago de ninguna manera esos fallos hacen tránsito a cosas juzgadas en cuanto al derecho particular de cada docente que está inmerso en ese acto administrativo particular y concreto esto seguramente vamos a tener unos espacios en aducesar para dialogarlo y de una vez yo aquí convoco a los docentes que tienen el derecho porque hay que decirlo así y lo digo con toda responsabilidad y con toda la ciencia en eso y el conocimiento de que la prima antigüedad en Valledupar está soportada no solo en un fallo judicial sino que existen unos actos administrativos particulares y concretos que no han sido demandados y mucho menos anulados por ninguna autoridad judicial entonces ante esa realidad ¿se refiere usted al acuerdo proyecto de acuerdo? no el proyecto de acuerdo no lo único que salió de la vida jurídica fue el proyecto de acuerdo precisamente el acuerdo número 13 del 83 pero eso no no tocó digámoslo así el derecho de los docentes porque esto se edificó mediante una sentencia judicial y se llevó a unos actos administrativos particulares y concretos cuando hablo de los actos administrativos particulares y concretos es que cada docente en sus hojas de vida allá en la en la Secretaría de Educación Municipal tiene un acto que dice cómo y cuándo se le iba a pagar la prima de antigüedad luego entonces ese acto administrativo es lo que rige esa situación particular al no haberse demandado esos actos administrativos la prima de antigüedad está más viva que nunca en el municipio de Valladolidupar para estos docentes todo aquel que le fue reconocido todo aquel que se le estaba pagando hoy todavía tiene en columne ese derecho por lo que decía anteriormente no hay ninguna medida no hay ninguna orden judicial que anule esos actos administrativos particulares en concreto entonces la idea es que nosotros pues en lo sucesivo podamos hacer unas convocatorias con esos docentes para hablar porque obviamente es un tema de pronto que reviste complejidad para el docente que no tiene la formación jurídica pero para eso está la oficina jurídica de UCESAR para aclararle todas esas situaciones y que de alguna manera prepararlos porque lo que hasta donde tengo entendido algunas demandas que se han presentado en el circuito del CESAR en los juzgados administrativos pues van a comenzar a salir van a comenzar a emitir fallos en los juzgados como debe ser pues entonces tenemos que alistarnos a ver cuál va a ser la posición de Aducesar ante eso con esto pues no estoy diciendo que estoy de alguna manera valorando o generando un juicio de valor sobre lo que se ha hecho seguramente todos aquellos abogados que con firmeza han tomado esos procesos y lo han llevado pues han tenido a bien que ese ha sido el camino pero yo reitero reitero la posición que ha dicho la oficina de UCESAR desde que en el mes de diciembre de 2017 se suspendió este pago por prima antigüedad que mientras existan los actos administrativos particulares y concretos la prima antigüedad sigue viva en el mundo jurídico Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial el profesor Rodolfo Ojo David veníamos hablando con él interrumpimos retomamos nuevamente profesor porque tenemos un dato muy importante no conocíamos que la ley de la familia había sido propuesta por usted háblenos sobre esto te he corrido no propuesto sino reclamado ante el municipio de mi padre y estoy reclamando ante el departamento de Cesar eso sí lo logramos con el apoyo de Lotaro Horacio Pava que es el asesor jurídico de Aducesar que siempre ha sido el brazo derecho de nosotros ahí en cuanto a dudas jurídicas tenemos esta ley consiste en que el ministerio de trabajo logró a nivel nacional el día de la familia en la cual se facultaba ojo al ente que nos está nosotros manejando que en este caso es el municipio o el departamento ceder dos días uno en el primer semestre y el otro en el segundo semestre por parte ojo para los docentes y en los cuales ellos estamos reclamándoles todavía que debe realizarse por medio de las cajas de compensación familiar eso que implica un presupuesto yo no sé si están utilizando los recursos no sé si están haciendo las decisiones presupuestales para eso en eso sí ya es otra lucha que hay que hacer a través de lo que nosotros podamos seguir con nuestro abogado jurídico algo más es que nosotros como delegados que somos la base somos los que agregamos los ladrillos como decimos que cargamos los ladrillos debemos estar siempre unidos porque como lo dices tú siempre todas las mañanas aducesar somos todos y a veces piensan los docentes que es que aducesar es la junta directiva no, aducesar son todos los docentes es el acompañamiento que tenemos que tener para poder lograr los logros que valga más la redundancia que vamos consiguiendo y que se van a seguir obteniendo algo más te quería decir mira este querido este 26 de mayo yo quiero por favor que los docentes salgamos en masa a votar y es que así es que nos podemos mostrar y decidir que es el momento de afrontar con seriedad es el momento de votar para que nosotros no pongamos el riesgo del futuro de nuestras reivindicaciones y derechos laborales es el momento de nosotros apoyar los candidatos serios honestos responsables y que defienden y que ponen el pecho por todos los compañeros del departamento del Cesar y por qué no decir a nivel nacional porque es que por eso estamos apoyando a Grismaldo Mejía que lleva el número 16 vamos apoyando a Fabio Herrera que va al Comité Ejecutivo Nacional con el número 80 yo voy acompañando un compañero que se llama Johnny Romero Botello delegado a FECODE con el número 106 y un gran amigo personal el gordito de oro como le llamo yo que es mi compadre Johnny González Polanco con el número 909 y sobre todo que no se equivoquen al marcar a OFO OFO es el 213 el que siempre llaman el que siempre les molesta y el que siempre están ahí presentes solucionando y ayudándolos así sea con granito de arena OFO ¿cuál sería su propuesta para mejorar el servicio de salud en el departamento que tanto afecta a ustedes los profesores? yo pienso que hay que reunirnos con todos los compañeros y buscar un concepto unificado porque definitivamente yo recuerdo cuando comencé en la educación me ganaba 80 mil pesos y nos atendían en la novena pero nos brindamos un servicio de atención bueno a pesar de estar en un cuchitril hoy en día hemos ido avanzando hemos ido creciendo pero la salud para nosotros los docentes ha ido en retroceso estamos peor que es lo que más nos duele ya nos da miedo ir a que nos atiendan allá porque salimos corriendo y decimos no hombre aquí estamos peor que estar en la casa mejor me voy para la casa entonces tenemos que reunirnos tenemos que ver que es lo que quieren los compañeros y ver que es lo que vamos a hacer pero esto no puede ser así esto tenemos que cortarlo de una Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial soy Gloria Inés Alvearroa en esta oportunidad pues acompañando todo el proceso de liderazgo de política y de democracia que se practica desde nuestro sindicato Aducesar y desde nuestro Colombia desde nuestra federación nacional todos estamos invitados a participar este 26 de mayo todos en una sola voz conformando nuestros representantes desde la CUT apoyando de muy importante el apoyo y el respaldo al compañero Luis Grimaldo Mejía marque el número 16 estamos con Fabio Herrera el número 80 Gloria Alvear en FECODE el Congreso 113 estamos con el Congreso a la CUT 211 Naymer Jiménez y Hernán Rivera marque el 904 CUT CESAR esperamos que todos participen maestros y que este viernes se viva la fiesta democrática en nuestro sindicato y en nuestra nación gracias para los que no conocen a la profesora Gloria Alvear quién es qué le puede decir usted sobre su trabajo laboral sindical a lo largo de todos estos años de trabajo bueno sin duda alguna es un ejercicio que venimos realizando desde el mismo momento en que ingresamos a este ejercicio docente hemos trabajado de la mano pues con nuestros directivos y dando tratando de darle un aire nuevo a nuestro sindicato con un movimiento en el cual la mujer cumple un papel y un rol importante porque eso es lo que queremos también rescatar el papel de la mujer y darle esa importancia en el proceso de conformación política y sí venimos trabajando adelantando procesos acompañando y defendiendo los derechos de los maestros y maestras de Colombia como siempre nos ha caracterizado usted recuerde profesora el número suyo para FECODE pues el número mío 113 113 Gloria Alvear El mensaje para su compañera y los municipios Bueno para todos mis compañeros en especial a la zona norte de los maestros de la zona norte del municipio de Ayudupar con todo el cariño a todas las instituciones y los maestros los esperamos aquí en el municipio de Ayudupar la institución educativa Leonidas Acuña y todos los maestros nos movilizamos este viernes con toda la alegría viernes 26 de mayo todos a participar y gracias a nuestro compañero Kenny Arevalo por el apoyo gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Muy buenos días Marmolejo y a la mesa de trabajo un saludo especial a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar y el municipio de Ayudupar también un saludo especial para esos maestros étnicos indígenas y afrodescendientes un saludo a la mesa hoy aquí acompañando nuestro asesor jurídico nuestro presidente Jorge Luis Lario nuestro fiscal Eberto Pertuz y los dos candidatos la compañera Gloria Alviar y el compañero Gustavo Ofo Bueno Marmolejo para entrar en materia pues buenas noticias para el departamento del Cesar y para el municipio de Ayudupar para todos los maestros y maestras este el 15 y 16 de mayo de este mes se realizó una visita muy importante en la ciudad donde estuvo el Ministerio de Educación Nacional ya dando las últimas puntadas para los juegos del Magisterio Regional Caribe II donde estarán los departamentos de Sucre Bolívar y Cesar es importante decir que es para nosotros muy grato como Junta Departamental de Educesar y en mi nombre como Secretario de Educación de Deportes y Cultura de la Junta Directiva de Ucesar informarle al Magisterio que los juegos van por buen camino esperamos que estos últimos días se apruebe el presupuesto del departamento para que la primera y segunda semana del mes de junio se realicen los zonales departamentales y también el departamental para así estar listo ya de mandar el informe a la ciudad de Bogotá y para el mes de octubre en la semana institucional realizar los juegos zonales Caribe 2 es importante decir que también ya culminó la etapa de los encuentros folclóricos y cultural de estos juegos del Magisterio también cabe resaltar y decirle a los maestros y maestras que este logro no fue una dádiva de ningún gobierno este logro fue conseguido con la lucha al sudor de cada uno de los maestros y maestras de nuestro querido país y que hoy nosotros lo debemos defender hoy nosotros debemos dar la lucha para que estos juegos se realizan en cada uno de los departamentos de nuestro país pero así mismo decirle cuál es el espíritu porque no hemos equivocado compañeros y compañeras el espíritu que la Federación Colombiana de Educadores consiguió este logro es para el esparcimiento es para la convivencia es para la integración es para que cada uno de los maestros y maestras se puedan estar en otra actividad diferente al aula por eso los invito a que estos juegos del Magisterio sean unos juegos de la paz recordemos la fecha Kenny Arevalo sobre estos juegos bueno los juegos sonales Caribe 2 se realizarán en la semana institucional del mes de octubre viene Córdoba Sucre Bolívar y Cesar Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de la asociación de los docentes